Se esperan más cosas dinámicas de Tony Batista, más entusiasmo, más alegría y la siembra de lo que es el entusiasmo victorioso para que podamos mantener la corona. Hay muchos muchachos aquí que no vivieron esos años que tú tuviste aquí, Miguel Tejada, y un grupo de hombres que de verdad se entregaron 100% y yo creo que esa es la parte también que el equipo quiere que tú le inyectes a esos muchachos jovencitos que están aquí que quizás ven el equipo que hay mucha gloria pero quizás no tienen esa adrenalina que tenían ustedes cuando salían en el terreno de juego, Tony. ¿Qué tú piensas hacer en cuanto a eso con los muchachos? Yo creo que estarán en el tiempo, en el tiempo de cómo llegarán ellos aquí al terreno de juego, cómo cogen el tiempo también para practicar. Yo creo que si tú llegas temprano al estadio, entonces tú podrás sentir lo que sucederá ahorita a las 7 de la noche. Entonces te va adecuando, te va confortando y entonces es uno de los puntos principales donde voy a trabajar de motivar a los muchachos de que lleguen temprano, de que se preparen a tiempo y de que en ese tiempo ellos puedan estar preparados para obtener un resultado bueno al final del día. Cuestión que cuando ellos se vayan ahorita para la discoteca, cuando se vayan ahorita a un restaurante, cuando se vayan ahorita a una plaza a comer, cuando se vayan para donde su familia, cuando se vayan ahorita al parque o cuando se vayan a meditar en monumentos, ellos sepan que hicieron lo que se les permitió y lo que debían hacer en ese día. Entonces, eso buscamos. Tony, tú no puedes defraudar a nosotros. Me incluyo porque yo gustaba verte salir corriendo en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Y yo sé que tú desde cualquier punto que estés con el equipo, vamos a ver a Tony y que salí corriendo para allá atrás y te vamos a ver. ¿Cómo eras tú, Tony? Así mismo, será un momento dado, quizás no salga al terreno de juego y cruce las rayas, pero sí es posible que haga un sprint de aquí a allá al bullpen o si no aquí mismo. Está más amplio, está más amplio lo que es el dogado, entonces o subiéndole escalones o subiendo esa pared ahí o brincando la malla, pero sí haré algo jocoso, cuestión de que yo continúe siendo recordado en las cosas que hago rutinariamente. Finalmente, ¿qué tú extrañas, Tony, del juego en sí? Yo creo que el uniforme. El uniforme en sí de que al tener el uniforme puesto, debo estar a tiempo. Ya sea en la reunión del mismo equipo, ya sea en la reunión que la guagua se va, ya sea en el tiempo de que hay un meeting, una reunión, que tenemos que desglosar, analizar cómo le vamos a pichar a qué jugador, quién viene, viene el ICER, viene el escogido. Entonces yo creo que esa clase de reunión familiarmente era lo que realmente extrañaba, que es una responsabilidad y entonces lleva esa responsabilidad. Yo creo que obtuvimos buenos resultados en aquel tiempo. Tony, finalmente, y lo menos importante, tú sabes que yo vivo en Estados Unidos y yo vine aquí con un patrocinio. Sí, pues tú sabes de bienes raíces y todo eso. Entonces al muchacho hay que orientarlo también. Hay que orientarlo, Tony. Tienen que hacer buenas inversiones, su casita, su finquita, su cosita para cuando se retire. Entonces para eso está tu casa RD, que son los que están patrocinando este segmento. Bueno RD, mira, déjame decirte algo. RD una vez me llamó porque quería venderme una propiedad de Jarabacó. Bueno, quizás si yo me hubiese dejado asesorar en las siguientes reuniones que ellos pidieron establecer conmigo, quizás yo hubiese tenido esa propiedad. No sucedió, pero RD, estamos de vuelta aquí en Santiago, uniformados. O sea que más adelante... ¿Estamos abiertos a las conversaciones? Más adelante estamos abiertos a las conversaciones, intercambiamos ahorita los números y yo voy a necesitar de su experiencia RD. ¿Para qué? Para tomar mejores decisiones en las inversiones que voy a tomar inmobiliariamente y de esa manera ustedes también poder...